La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, desmintió la muerte de un grupo de 80 indígenas de la etnia Yanomami, ocurrida presuntamente el pasado 5 de julio en el municipio Alto Orinoco del estado de Amazonas. Ortega Díaz señaló que fue asignado un equipo técnico para realizar las experticias correspondientes. Indicó que el pasado viernes 31 de agosto, miembros de la comisión partieron hasta el sitio donde, según la denuncia, habría ocurrido el hecho. La Fiscal explicó que se llevó a cabo un recorrido por todas las comunidades del lugar, además de realizar entrevistas a habitantes de la zona, y se constató que en ninguno de los sitios visitados ocurrió el hecho denunciado. Respecto a un supuesto pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo un llamado a investigar la supuesta masacre, la Fiscal exigió el cese del hostigamiento por parte de dicho organismo al estado venezolano.